El por qué no se ha hecho una campaña de divulgación de lo que realmente le va a corresponder a cada pensionado jubilado que gana menos de 350 balboas. Es sencillo, yo tengo 70 millones de balboas y estoy hablando de una población de aproximadamente 120 mil personas. ¿Cuántos de esos 120 mil, por ejemplo, están con una jubilación antes de la nueva ley de, por ejemplo, 160 balboas? ¿Llegar a ese jubilado a 350? Es una pregunta que yo siempre me he hecho, lo he advertido inclusive. La minería, cuando estás diseñando un contrato con otra persona. Si yo soy, el contrato es para mí y yo estoy haciendo un contrato contigo, ambos tenemos intereses personales. Estamos con don Guillermo Cortés, quien es un firme luchador por los derechos de los jubilados y pensionados de Panamá, representante también del movimiento Mundos, porque ayer, dentro del discurso, el presidente Laurentino Cortizo inició haciendo énfasis en el aumento que se le va a dar a los jubilados y pensionados, asegurando que ninguno iba a cobrar menos de 350 dólares, una solicitud que han hecho los grupos de jubilados por mucho tiempo y parece ser que ahora los toma como conejillos de indias o así se sienten muchos de los jubilados, señor Cortés. Sí, gracias, gracias, don Martín. Saludo a usted y a todo el estado del programa. Bueno, efectivamente, el presidente ha anunciado que ningún jubilado tendrá esa jubilación o pensión por debajo de 350 balboas. Nosotros, ¿qué expectativas tenemos? La única es esperar hasta el día 20 que se ha hecho, porque la pregunta que yo le hice a varios funcionarios del gobierno en reuniones fue el por qué no se ha hecho una campaña de divulgación de lo que realmente le va a corresponder a cada pensionado jubilado que gana menos de 350 balboas. Es sencillo, yo tengo 70 millones de balboas y estoy hablando de una población de aproximadamente 120 mil personas. ¿Cuántos de esos 120 mil, por ejemplo, están con una jubilación antes de la nueva ley de, por ejemplo, 160 balboas llegará a ese jubilado a 350? Es una pregunta que yo siempre me he hecho, lo he advertido, inclusive ustedes lo saben en los medios y esto hay que esperar mejor el 20. Yo le digo a los jubilados pensionados que me llaman, no levanten falsa expectativa, esperen con calma hasta el día 20 de noviembre y veremos qué es lo que realmente le va a corresponder, porque ya le digo, no sé si con 70 millones se puede hacer lo que dice el presidente que llevar a que ningún panameño tenga tensión de menos de 350. Me parece a mí, y debo adelantarme a lo que he analizado, que sería otra metida de pata, como decían los viejos, porque esto no es fácil, don MacDial, este es un tema muy, muy propicio para hacer análisis y no hay que ser ni un gran matemático ni un gran científico para hacer el análisis que yo acabo de hacer rápidamente. Entonces, vamos a esperar con calma hasta el 20 de noviembre, amigos pensionados. Ahora, ¿qué sienten ustedes, don Guillermo, al escuchar discursos como el presidente, en donde comienza haciéndole esta promesa que por mucho tiempo han esperado los jubilados y pensionados, en un tema tan sensitivo como lo que es la firma del contrato minero, en donde ha causado el repudio de diversos sectores por la forma en la que se lleva a cabo la firma del mismo? Bien, lo primero que debo decir, que la forma como se hizo el trámite lleva a cualquiera la duda. Cuatro días, tres debates, una sanción y promulgación. Eso, eso lleva a duda a cualquier ciudadano de cualquier país que un gobierno haga algo tan importante y delicado como esta concesión a la minera y lo lleven cuatro días a una realidad para ellos, para ellos. Y no es que nosotros estemos en contra de la minera y mucho menos podemos estar en contra de que a algunos compañeros le corresponda un ajuste a la pensión y a la forma de vivir miserable, que lo he dicho también, tenemos los jubilados y pensionados. Pero aquí hay algo importante. ¿Estaba la minera trabajando o no hace, por decir algo, diez años? ¿Estaba o no? ¿Qué gobiernos le dieron la oportunidad a seguir explotándonos a diestra y siniestra? Estaban enterados algunos de los que hoy quieren inclusive que cierren la mina así abiertamente estaban o no anuentes a todo eso que estaba sucediendo. Aquí hay que tomar en cuenta que hay una coyuntura política y que hay gente que nos quiere llevar a un régimen que lo único que va a hacer es ponernos a igualar como país a otros que están en total desgracia. Eso no se puede permitir, pero aquí hay de parte y parte responsabilidad. O sea, el gran fallo del presidente y todo su gobierno y sus asesores y la falla de los que antes de que se diera la primera discusión ya debieron haberse plantado de verdad y decir o revisamos o revisamos. Mira, la asamblea, como la asamblea recomendó que después de la consulta hacer esto y esto y esto, si la asamblea se supone, lo decía el propio presidente de esa comisión, lo único que puede hacer, aprobar o improbar, él mismo se tira la soga al cuello. Eso se llama más a duda todo esto que se ha dado. Este es un tema que demoraría dos días analizándose la parte política, la politiquería, qué sucedía, porque algunos inclusive diputados cambiaron de la noche a la mañana. Decían, esto es una desgracia para mi grupo de mi pueblo, pero ahora dijeron, está bien, dale para adelante, ya modificamos cuatro o cinco puntos. Eso no era lo correcto. Lo correcto era llevar esto a un mayor análisis. Por ejemplo, ¿qué se dice del agotamiento de la fuente? ¿Qué se dice de cuando no haya X o Y cantidad de toneladas producidas pueda bajar el ingreso fijo mínimo que se ha establecido? ¿Qué se ha dicho de eso? No se ha dicho nada. Y no escucho a ninguno hablando de eso. Entonces, ok, ¿qué no se puede expropiar? Hasta ahí, bien. Según se dice, ni se cambió mucho. Yo tendría que volver a leer. Pero las cosas que yo leí, el manejo, por ejemplo, de puertos, por parte de estos extranjeros. ¿Esto qué es? Me pregunté yo como ciudadano. Y así tengo como ocho temas más en esa concesión. Pero, ok, bien por el jubilante pensionado. Esperen el 20. Y le voy a advertir al presidente de la República, al viceministro de la presidencia encargado de la Comisión de Alto Nivel, Carlos García, al ministro Héctor Alexander del MEP, al viceministro Carlos García del MEP. Nosotros en el Movimiento Mundos estamos peleando hace cuatro años, inclusive mucho antes que iniciase esta negociación de minera y demás, por un bono permanente. Que ya la semana conversé con el viceministro de la presidencia y me dijo que nos vamos a reunir para ver el tema. Y espero que sea en los próximos días. El bono permanente. El ajuste a las pensiones y jubilaciones. Nosotros nunca hablamos de nada más las pensiones hasta 350. Entonces aquí hay mucha cosa que nosotros tenemos que analizar. Claro. Calma. Los medicamentos. Seguimos los viajes y viajes y todos los asegurados padeciendo la falta de medicamentos. La atención médica a tiempo. Seguimos padeciendo de eso. Y de eso se trata la lucha del Movimiento Mundos. Nosotros vamos a seguir. Y el 20 de noviembre en adelante. Yo espero que todos esos, al que le toca lo que esperaba y al que no le toque lo que esperaba, sean conscientes de que esta lucha hay que tenerla siempre presente. Porque antes que se vaya al gobierno, yo espero que se cumpla con nosotros. Claro. El bono permanente solo significa 48, 49 millones al año. Cuando usted está hablando de que, por ejemplo, ahora en la aprobación del contrato, ya la minera tiene que dar 700 y tantos millones de dólares o de balboa. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor presidente? El Movimiento Mundos, y le hemos llamado a todos los movimientos, a todas las federaciones, confederaciones, asociaciones, a que de una vez por todas nos unamos porque queremos el bono permanente, queremos el ajuste a todas las pensiones y jubilaciones. Ahora se quieren escudar esta gente del gobierno, incluyendo al presidente como cabeza en el contrato de la minera. Eso no es la gran cosa, señor presidente. Tenemos más de cuatro años de haberle hecho las peticiones a usted y no ha cumplido con nosotros. Entonces, aquí hay que ver esto. A todos los que están en manifestaciones, por el amor de Dios, pónganse a pensar en su país. No piensen en los políticos. No piensen en gente que únicamente piensa y tiene ansia de poder para cuando suba, por ejemplo, escuché a un candidato. Eso es muy delicado. Vamos a cerrar la minera. Señor, esto no es así por así. Usted está hablando con un pueblo que es de gente inteligente a los manifestantes, a esos muchachos, mujeres, hombres, lo que sea, que se están dedicando a cosas que no tienen que ver con la protesta. Por el amor de Dios, piensen que eso nos cuesta a todos. No al presidente Cortizo, no a los dirigentes sindicales. Eso nos cuesta a todos los panameños. Si van a hacer una cosa, háganla bien. Yo le aseguro, don Magdiel, que de cada 100 personas que están en ese revolú que tienen ahora mismo, hay 95 que no saben ni de qué están hablando. Y sin insultar a nadie. Pero es que yo los he escuchado y no saben ni de qué van a hablar. Le digo, tú has leído tal tema, tú has leído un X tema. No, yo no lo he leído, pero yo creo que es lo que dice fulano. ¿Qué es lo que dice fulano? Señor, cuidado, enredan al país y a la democracia. Debemos defender la buena o mala. Es el mejor país del mundo. Lo tenemos hoy día a pesar de todos los problemas. Entonces no le hagamos caso a cuatro cabezas calientes que lo que quieren es enredar esto y decir, vamos a nacionalizar, vamos a someter al pueblo. Aquí se hace lo que nosotros decimos. Vamos a cerrar, por ejemplo, con lo que está pasando en otras actitudes, a cerrar las iglesias, a meter presos a los curas, a meter presos a los pastores. Ojo con eso, panameño. Ojo. Yo tengo que decirlo porque yo no solamente estoy para hablar con los jubilados pensionados. Yo soy un ciudadano que yo analizo muchas cosas y tengo la capacidad de cuando las analizo, desarrollarlas. Entonces a mí no me viene un tonto a decir que hoy día ya pues cierra la mina. Señores, hay una ley aprobada divulgada en caseta. Ya es oficializada. Eso no es tan fácil así. Es un tema delicado y que tienen que verlo. Esa demanda que pusieron los abogados, algún grupo creo, en la Corte Suprema. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque si eso es inconstitucional se va a tener que ir a pique. Pero de estar ahora mismo rompiendo los carros ajenos y rompiendo... Oye, no, no, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde están esos dirigentes de esas manifestaciones? Pónganse los pantalones, pónganse las filas y díganle a la gente esa no es la línea. La línea es ver cómo podemos hacer para que la mina produzca más para el país. y no nos los acabe. Eso es todo. O es que la mina no estaba desde 1997. En el 2010 y tanto, cuando hubo un señor presidente que no quiero ni mencionar el nombre, que le permitió la oportunidad de seguir explotándonos a diestra y siniestra, no estaban esos dirigentes por ahí. Sí estaban, pero no dijeron nada. Y yo no tengo que defender a Nito Cortizo porque Nito Cortizo ha sido un presidente para mí como ciudadano que nada más es meter las patas y meter las patas. Esa es una realidad y hay que decirlo así. Entonces, yo no creo, pero él lo hace quizás en parte por él, si él es responsable, pero grandes asesores, batalloneros, abusadores del pueblo en su tiempo. O es que Panamá no somos tres nada más y nos conocemos todos. Entonces, jubilados y pensionados, espera el 20 de noviembre. A los del Grupo Mundos y a todos los otros grupos, sigamos peleando por el bono permanente, por el ajuste a todas las pensiones, porque haya medicinas, porque nos atiendan a tiempo y con verdadera eficacia, que eso ha sido el norte durante cuatro años. No ahora que viene el tema de la minera. Esto de nosotros viene hace mucho tiempo y los medios saben de eso. Entonces, nosotros no vamos a estar con compañeros tibios, ya el viceministro, ojo, don Cayito García, usted me dijo la semana pasada que nos vamos a reunir y nos vamos a reunir con el MEF, porque usted sabe que el MEF es el que tiene que decir aquí está el dinero, señor presidente, le aconsejamos esto, 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 ya se le puede recomendar para que dé el bono permanente. Nosotros no vamos a quedar callados, ni pensando que hay porque le dieron a un grupo de pensionados y jubilados, porque ya me decía una persona, oiga, pero señor Guillermo, si ya le están dando a los pensionados y jubilados, ¿qué le están dando al pensionado y jubilado? Es que el que gana 400, 500, 600, 700, no está pasando hambre. Entonces, no le están dando nada al jubilado. Despierten, por favor, pensionados y jubilados. No nos han dado nada y la mejor prueba está en pandemia. No nos ayudaron en nada y pusimos la mayor cantidad de muertos, que es doloroso decirlo. Entonces, yo, a menos yo, ojalá me encuentre 200 pensiones jubilados que estén verdaderamente dispuestos, porque el presidente Cortizo tiene que cumplir con el bono permanente y en algún momento tiene que ver lo del ajuste a las pensiones y el bono lo queremos modificando el 193 de la ley 51. No es que, ay, ya me voy y voy a hacer como hizo el otro soquete y perdón el término, que en noviembre del 2010 el bono es 100 dólares único y extraordinario. Presidente Cortizo, eso no es lo que queremos. Usted tiene un gobierno que ha despifarrado mucha plata y usted lo sabe cuando haga conciencia. Entonces, cumpla con los pensionados jubilados y a la gente que está en las manifestaciones, les repito, por el amor de Dios, piensen en sus conciudadanos. Eso que están vandalizando no va con una lucha, llámese de cualquier tipo. Eso pierde toda realidad que pueda tener una lucha. Entonces, yo no creo que eso es así. a los que dirigen. Si la intención de algunos es tener poder a nivel de un gobierno, gánense en las urnas. Ese es el mensaje. Gánenselo en las urnas para que entonces ustedes puedan cambiar modelo económico, la forma de manejar esto y lo otro y que esperemos que ojalá, yo como ciudadano, ojalá que eso nunca llegue don Magdiel, porque como decían los viejos y decimos nosotros, nos llevaría candanga en este país. Don Guillermo. Defendamos nuestra democracia, romper los vidrios de una institución, quemar el auto de una junta comunal, eso no es defender la democracia, eso para mí es simplemente un vandalismo y un aprovechamiento de la lucha que dicen que están dando algunos grupos. A los educadores, vayan a dar clase. Hay muchos educadores que tienen conciencia de para qué se prepararon, pero hay un gran grupo que son unos vagos que les ha tocado 300 balbóas de aumento en tres periodos diferentes y todavía lo único que hacen es seguir y seguir estorbando la educación. Pobre de nuestra juventud, ¿a dónde vamos a ir a dar? Entonces vayan a dar clase, no salgan que dirigentes y se suman. Los doctores, déjense de eso, son unos irresponsables que pasó con el juramento hipocrático o fue un juramento de hipócrita. Van a ir a un paro y se van a unir. Señores, no vengan con ese cuento. Ustedes, sencillamente, hay muchos de ustedes que son politiqueros y son vagos, vagos, se lo dice Guillermo Cortés porque en este país nos vamos con esas declaraciones don Guillermo Cortés de frente, si los tengo de frente se los digo igual. Bueno, pero resumiendo un poco en qué, con qué idea mía están en contra. Pero no es posible que este país siga como está ahora mismo cuando nosotros venimos de tremendos golpes. entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Destruir nuestra patria? No, señor. Tengo 75 años casi de vivir en el mejor país del mundo y las pocas veces que pude viajar cuando decían estamos aterrizando en el aeropuerto internacional de Tocumén. Prácticamente se me salían las lágrimas. Esta es la mejor tierra que hay en toda la bolita del mundo. Amén. y esa la quieren destruir alguna gente y los gobernantes cuando suban por favor piensen en el pueblo no piensen en intereses particulares que eso los lleva a todo esto que tenemos ahora. Todo esto que tenemos ahora. La asamblea violando lo que le permite la ley recomendando quién dijo que cuando van a discutir un proyecto ley de contrato con la nación pueden hacer eso o es que uno es estúpido. Bueno, don Guillermo tenemos tenemos que dejarlo por ahora hasta acá. A la corte de que es constitucional. Eso está bien. Pero tomamos esas declaraciones suyas como parte a romperle el carro a un conciudadano o a robarle a alguien. No, señores, eso no, eso no. Yo sé que no me van a hacer caso porque estos malandrines ellos no le hacen caso a nadie, pero al menos los dirigentes que están en esas manifestaciones. Póngale un alto a eso. Ustedes tienen el mecanismo para poner un alto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Presidente, a cumplir con los pensionados y jubilados y espero que el 20 de noviembre no hayan muchas sorpresas porque usted está diciendo que ningún pensionado y jubilado cobre menos. Escúcheme bien, presidente, lo que usted dijo y ahí está su último mensaje, que no cobre menos de 350. Usted sabe en el arroz con mango que se puede meter, señor presidente. Usted sabe cuánto voy a dejar. No triste, quizás mucho más que triste. Entonces, yo espero que esto sea una cuestión que hayan analizado bien. Carlos González, secretario general de la presidencia, don Carlos García, les dije, hágame una campaña de divulgación para que el viejo y vieja sepa realmente qué es lo que le corresponde y cuál es la fórmula para que se lo den. Bueno, don Guillermo, tenemos que dejarlo hasta acá. Yo le agradezco, don Mariel, usted siempre lo dice. Sí, claro que sí. Porque la verdad es que yo estoy un poco tanto con el gobierno como con esos manifestantes. Porque yo sé qué puede haber detrás de todas estas cosas. Totalmente. Bueno, y lo acompaño y estoy seguro que muchas personas lo acompañan a usted en su sentimiento de incertidumbre, no solamente de incertidumbre, sino que también de molestia con base en todo lo que está pasando en el país y parte de las impresiones, sobre todo entendiendo que un número importante de los fondos que se ha anunciado por parte del gobierno que van a provenir de la mina va precisamente a este grupo que no está tampoco tan conforme con las declaraciones del presidente, así que era importante saberlo. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre, como usted dice, para el 20 de noviembre qué va a suceder y, por supuesto, en lo que está sucediendo actualmente en el país y en el resto de los días con respecto al rechazo a este contrato minero. Nos despedimos por ahora, pero vamos a estar conectados como siempre, Don Cortés y con el Movimiento Mundo de Jubilados y Pensionados. Bueno, como sabrán, seguimos desde YouTube hoy, el 25 de octubre, parte del menú ejecutivo se traslada a las redes y a digital por el tema de los disturbios, pero no vamos a dejar de tocar los temas que teníamos para esta semana y desde hoy se suba Miguel Lerros también a menú ejecutivo y cada miércoles vamos a estar tocando temas interesantes. Miguel, quien ha estado con nosotros anteriormente, están a Estados Unidos es panameño y es el autor de este libro muy interesante. Estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional y vanguardias y diseño y estructuras están muy vinculadas a la arquitectura y es que Miguel es arquitecto y se tomó una, yo diría, labor titánica para poder crear esta obra maestra en dos tomos que habla un poco acerca de la construcción constitucional y hace una comparación entre las constituciones en Estados Unidos y las más sólidas que existen, modelo muy sólido y bueno y las de América Latina tomando como referencia a la constitución por supuesto panameña, porque Miguel tú eres panameño, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros en menú ejecutivo. Muchas gracias por abrir tu puerta una vez más. por supuesto y hablemos un poco en el marco de la situación actual pero tú recientemente me comentabas que uno de tus artículos titulado la posibilidad de imparcialidad se publicó en 10 medios no solamente en Panamá sino también en otros países de América Latina porque es un tema muy interesante porque hablamos de imparcialidad imparcialidad donde vemos coyunturas como la actual que en el caso panameño estamos hablando de una actividad minera que lleva más de 25 años desarrollándose los medios de comunicación están dentro del foco y ayer escuchaba en los lives que se hacían por redes sociales Miguel que los medios tradicionales no están enfocando esto porque están vendidos es una percepción que existe actualmente de las personas en cuanto a los medios partidos políticos posturas ideológicas que cada uno evidentemente quiere hacer llegar su mensaje de forma más plausible y más amplia pero esto también al mismo tiempo sesga a la población quien está yo diría hambrienta de una verdadera imparcialidad ¿cómo empezamos a aterrizar basándonos un poco en tu artículo el tema de imparcialidad para generar justicia? para que haya justicia necesitas imparcialidad pero no solamente real pero también la apariencia de imparcialidad aquellos que toman decisiones uno quiere que no pongan sus intereses de por medio en las decisiones que están tomando o por lo menos intereses que sean contrarios al bien común si todo fuera perfecto cada acción pública cada acción que impacta el bienestar común uno quisiera que aquellos que la tomen sean imparciales en otras palabras que no tengan un interés de por medio personal que sea distinto al interés común pero bueno hay dos problemas con ello uno es que todas las personas tienen intereses propios y es algo que no se puede eliminar entonces el primer problema es si tú quisieras que hubiera justicia verdadera para que haya imparcialidad dirías bueno necesitas personas que no pongan su interés propio sobre el interés común en otras palabras estamos pidiendo crear ángeles se pueden crear ángeles yo creo que hay muy pocas probabilidades de que encontremos ángeles incluso las mejores personas a veces van a fallar así que esa es una posibilidad la otra es eliminar los conflictos de intereses para que el que esté tomando la decisión no tenga un interés contrario personal al interés común ese es el segundo problema bueno suena muy bonito en teoría pero tú como creas una situación en la que la persona tomando la decisión tenga el interés propio alineado con el interés común la forma que han solucionado los problemas de conflictos de intereses es eliminándolos para que haya realmente justicia tú donde vas en el mundo donde existe verdadera justicia ese es el método no es fácil pero es la única ruta y es posible que es lo interesante cuando uno está por ejemplo de la minería uno está diseñando un contrato con otra persona si yo soy el contrato es para mí y yo estoy haciendo un contrato contigo ambos tenemos intereses personales así que va a ser justo porque estamos pensando ambos en nuestro propio beneficio pero si yo estoy haciendo un contrato para una tercera persona que va a ser un contrato contigo pues entonces ya yo tengo que supuestamente no tener un interés de por medio en este contrato puedo ser imparcial y tener el mejor interés de la persona que yo estoy representando como arquitecto ese es mi trabajo yo estoy haciendo un contrato literalmente los planos son un contrato que el constructor va a usar para hacer un edificio si yo de alguna manera u otra tuviera un interés con el constructor pues hay mil maneras de hacer trampas para que la construcción salga al final más barata de lo que realmente y menos calidad de lo que realmente le conviene al dueño de la obra así que me tiene que poner a mí el arquitecto o conseguir un arquitecto que sabe que no tiene un hermano que es el contratista obviamente habría un conflicto de intereses ¿cómo hacemos esto en el gobierno? esa es la pregunta del millón de dólares y eso es lo que trata el libro claro ahora Miguel te voy a hacer una pregunta con base en lo que tú me mencionas porque en la coyuntura actual se busca una dicotomía inexistente y por qué digo que es inexistente a mi parecer porque aquí se trata de librar una pelea entre los buenos y los malos en donde los buenos son quienes están a favor del contrato minero que no necesariamente porque estés a favor del contrato minero tengas que estar a favor de la minería que eso también pudiera ser motivo de análisis y los buenos para este grupo de personas son quienes lo rechazan rotundamente esto sin medir las implicaciones económicas sociales y todas las repercusiones a nivel internacional que esto también podría traer o tener negativas para el país sobre todo un periodo como el que nos encontramos prelectoral a tu parecer esta dicotomía tomando también en cuenta lo que dices de que no somos ángeles termina siendo una falacia al mismo tiempo porque no existe tal dicotomía en primer lugar y en segundo lugar tampoco se ve la imparcialidad en medio de esto por ende si tomamos en cuenta lo que mencionabas que para un sistema correcto de justicia se necesita cierta imparcialidad entonces hay argumentos que terminan chocándose contra sí mismos ¿cómo lo percibes? mejor no lo pudiera haber dicho yo entonces tenemos ese problema que la realidad que es la verdad que es el bien un poco subjetivo al final del día el Rawls decía que tú para saber qué es lo correcto tienes que divorciarte completamente de la acción no saber quién tú eres en el grupo y una persona divorciada completamente de esa situación podría saber lo que es correcto porque no tiene un interés de por medio cuando todos los grupos tienen un interés de por medio es difícil saber realmente de su punto de vista ellos estarán convencidos que lo que están haciendo es bien pero bueno es bien para ellos probablemente y quizás uno de ellos sí tengan la razón si no solamente en su mente y sus intereses pero si sus intereses alinean con el bien común por la situación en la que están puestos es más probable que realmente estén reflejando el bien común no porque sean buenos o malos que ahí es lo que tú estabas hablando la dicotomía es buenos o malos o los intereses se alinearon con lo que beneficia al común de la sociedad porque para la minería dirán bueno lo que me beneficia a mí es el bien y para mí el bien es este contrato y en tu mente tú todo lo organizas para que yo esté haciendo el bien y pero bueno para los panameños en general la gran mayoría quizás no así que es bien problemático pero a la misma vez no es tan problemático es problemático desmenuzar los hilos pero una vez que los comienzas a desmenuzar es bastante claro desmenuzando un poco el tema también como tú mencionas y entrando más en la imparcialidad de los intereses hay un aspecto emocional muy importante en medio de todo esto en donde el gobierno ha sido aparentemente el encargado de generar ese hastío ese cansancio no solamente con el tema minero sino con otros aspectos que se han venido desarrollando durante estos últimos cuatro años dejando el paréntesis del COVID-19 que fue digamos un momento que trajo por sí misma circunstancias difíciles de manejar pero temas políticos importantes que no se han podido resolver han traído como resultado esta molestia generalizada en la población aquí el elemento emoción como lo ves cuando se trata de desmenuzar el papel de la imparcialidad porque sí yo puedo tratar de ser imparcial racionalmente pero cuando las emociones también están en juego eso puede generar también algún tipo de no sé de comentarios que estén sesgados así que hay dos tipos de problemas que pueden quitar tu imparcialidad uno son directamente los intereses personales eso es más blanco y negro si yo tengo un interés en una compañía yo quiero que esa compañía haga la mayor ganancia posible y mi interés va a ser ese el otro son cosas internas al humano por ejemplo si una persona tiene ideas racistas por ejemplo pues tú no puedes quitarle eso de la persona y quizás ni siquiera lo sepa porque no es que sea racista la persona pero tiene pensamientos mal hechos y piensa de una manera u otra va a actuar de una manera y ahí vamos entonces a los sentimientos cosas que no son tan blanco y negros en la política hay dos herramientas una es las elecciones y es para elegir a los que tú piensas reflejan mejores tus intereses y tu forma de ver el mundo esa es una y después adentro del gobierno las estructuras gubernamentales que están hechas para que las personas estas no tengan conflictos de intereses fácticos que asegurar que el que está haciendo el contrato no tenga un interés personal o familiar en la compañía con la que está haciendo el contrato estas estructuras están mal diseñadas pues hace muy fácil que la persona tenga un interés o que a través de otros instrumentos la compañía se asegura que esa persona tenga un interés en el bienestar de la compañía y ya no va a ser independiente ahora de vuelta a los individuos que están viendo la problemática en Panamá obviamente hay grupos que tienen adentro de ellos un furor por lo que ven que están pasando yo ayer me quedé hasta las 3 de la mañana leyendo el contrato y la sangre me comenzó a hervir eso es un sentimiento que estoy teniendo se me hace mucho más difícil salir imparcial ante lo que yo estoy viendo que está ocurriendo pero a la misma vez es porque mi interés por la situación en la que yo estoy es completamente separado y siento por lo que yo he entendido que está haciéndose una injusticia así que si las personas que están sintiendo este sentimiento lo están sintiendo en forma alineada con el bien común yo no creo que haya un problema ahora eso que tú comentas lo siente también un grupo bastante grande de Panamá y no solamente dentro sino que que están en Estados Unidos siente sin estar en medio de las protestas ese furor al ver cómo se está entregando pues parte de nuestro territorio a cambio de lo que algunos dicen es oro por espejos ahora Miguel pero en ese mismo sentido cómo empezar a ver las cosas de forma imparcialmente porque qué pasa aquí hay un asunto también que es importante porque podemos mirar el aspecto de que nos están vendiendo el aspecto de que estamos entregando todo y por el otro lado lo que estaríamos perdiendo al mismo tiempo porque a lo mejor para algunos no se hizo la mejor negociación y para otros el tema ni siquiera gira en torno a la negociación sino que el tema gira es en torno a que no debería haber ningún tipo de negociación en cuanto a si se da o no la actividad minera y en un ámbito democrático aquí creo que con esto podemos empezar a aterrizar las ideas en donde tenemos un país en donde todos tenemos el derecho de ejercer nuestra opinión y de decidir cuál es el rumbo en conjunto de esta república cómo llegamos a utilizar los mecanismos necesarios para hacer valer no solamente la voz de la mayoría sino los intereses que mejor nos beneficien como país porque si hay un grupo que está totalmente en contra hay otro grupo que aplaude la idea de que existe inversión extranjera y que se utilicen y se exploten los recursos naturales y hay otro grupo que sencillamente o es indiferente o no muestra una postura tan radical pero aquí hay que hacer énfasis en lo siguiente al final vivimos en un país en donde todos tenemos voz y voto y donde las decisiones que toman ya sean unos pocos o sea la gran mayoría nos afectan a todos porque el tema de acción o no acción minera va a tener una repercusión tanto en los que están a favor o en los que están en contra la pregunta que te hago es esta ¿cómo llegamos a garantizar de que existe una representatividad y donde al final todos podamos quedar si es posible contentos de alguna manera? Es importante voy a esclarecer tu pregunta excelente es importante que lo que nos están escuchando vean una diferencia una es cómo hacer que las personas sean imparciales yo no sé si eso es posible la otra es cómo hacer que las personas que están tomando las decisiones estén en una situación que no tienen un conflicto de intereses y dado a ello las decisiones que toman son imparciales son dos preguntas un poquito diferentes no es que son dos preguntas diferentes tú la preguntaste bien pero las personas tienen que tener en mente qué es lo que tú estás preguntando tú cómo haces que las personas estén en una situación que sus decisiones que estén tomando no estén sesgadas por intereses personales esa es la pregunta que queremos solucionar porque si nos confundimos y queremos solucionar la pregunta de cómo hacemos que el humano sea imparcial que no tenga en otras palabras que no tenga intereses personales es imposible cada humano siempre va a tener intereses personales ahora que los intereses personales que tengan no hagan conflicto con los intereses que tienen que estar representando para entender esto quizás la forma más básica es regresando al contrato que estaba leyendo ayer hay dos tipos de de normas unas que son obligatorias y otras que son voluntarias cuando leía el contrato es un tema un poquito separado pero ahora le doy la vuelta cuando estaba leyendo el contrato todos los deberes que tiene el estado de Panamá hacia la minería eran obligaciones ponían fechas ponían montos ponían dineros cada cláusula que la minería tenía que hacer hacia Panamá por ejemplo las de de comprometerse comprometerse a un programa de reforestación ¿qué quiere decir eso? eso no quiere decir nada no hay un número de hectáreas un número de árboles en qué año qué cantidad de dinero nada de eso un enfoque de mejora continua y mantenimiento preventivo considerando la resiliencia respecto a los efectos del cambio climático de nuevo no hay ni un número ni una fecha no hay nada cuando estás haciendo una constitución tú puedes tener una lista de metas que tú quieres que las personas actúen como estas que estaban en el contrato y al final bueno son objetivos son nortes son ojalá se haga de esta manera son derechos ojalá se guíen por los derechos y las otras cosas son quién puso al juez quién puso al fiscal quién vota al que está haciendo los informes o realmente ahí es donde está el poder si yo soy parte del gobierno y se complica tanto pero para hacerlo simple blanco y negro cuando tú tienes una persona que tiene todo ese poder tiene demasiado poder las personas que lo apoyan a él para llegar a ese puesto saben la cantidad de poder que tiene y van a estar esperando que lo use para su beneficio y si no lo usa para su beneficio pondría a otra persona que están seguros que lo va a usar para su beneficio como tú solucionas el problema que no tenga ese tipo de poder que los haya suficientes fiscales a diferentes niveles el nacional lo de los distritos que los jueces sean como tú los seleccionas sean completamente diferentes por diferentes diferentes ¿cómo es que se dice? comisiones ya uno podría entrar otro día en detalle de cómo se hacen estas cosas pero esa es la forma que realmente lo han solucionado no esperando que el presidente lo haga bien y ponga un buen juez de la corte suprema porque va a poner a la gente que le beneficia a sus intereses o fiscal o inspector o etcétera bueno lo cierto es que hay que empezar a discutir nuevamente el tema constitucional y cómo se revisa desde su raíz para que esto permee en beneficio de todas las reformas necesarias que hay que hacerse una discusión necesaria que ha sido demandada no solamente por el último quinquenio sino que ya lleva varios años llevándose a cabo por parte de diversos grupos de la sociedad civil que han exigido como alternativa viable para empezar a resolver los problemas del país un cambio constitucional parte de lo que prácticamente está dentro de este libro que quiero nuevamente recomendarlo estructuras para crear justicias justicia en singular vanguardia del diseño constitucional de Miguel es muy bueno la verdad es que Miguel ojalá podamos seguir abordando estos temas todas las semanas y dilucidando algunos temas importantísimos y mirarlos en el espejo de quienes lo han hecho bien y cómo poder limitar ciertos poderes que son tan necesarios para poder también limitar con esto la capacidad que exista de efectuar actos corruptos y yo me quedo con este mensaje que me gusta y que lo he visto a lo largo del libro y también lo he podido ver en tus escritos y es que no somos ángeles somos seres humanos o sea si los me gustó lo que citaste me parece que fue de Madison que si los seres humanos fuéramos ángeles no habría necesidad de un gobierno así es es espectacular las formas que ellos han solucionado los problemas nunca basándose en elegir a ángeles o en esperar que las personas lo hagan bien pero en asegurarse que las personas que están eligiendo sean puestas en una situación donde se eliminan los conflictos de intereses donde se hace fácil hacerlo bien porque está alineado con el bien común bien parecido al libre mercado yo cuando voy a comprar una cerveza yo no estoy suplicándole no es que yo quiero una cerveza házmelo porque no yo le digo yo te voy a dar algo que tú quieres que es el dinero para que tú me des algo que yo quiero y con esa división todos pensando en su propio bienestar se hace un bien común hay bastantes productos es algo que es muy entendible por la población nacional de Panamá pero cuando vamos de de lo privado a lo público de repente las personas ah no tienen que ser ángeles tienen que pensar en otros y no en sí mismo es el mismo humano así que no lo vas a cambiar porque cruza de un lado del pasillo al otro lado del pasillo es la misma persona claro que sí Miguel te propongo entonces la próxima semana abordar otro de tus artículos que me gusta el nombre invita a a escuchar todos los comentarios que hay que decir al respecto y es la corrupción un crimen calculado la corrupción que ha sido uno de los temas más abordados en nuestro país durante los últimos años también y donde organismos internacionales como Transparencia Internacional nos sitúan dentro de los países más corruptos así que obligado obligado tener el espacio para la conversación así que Miguel muchísimas gracias aquí estaremos el próximo miércoles esperemos estar en vivo ya también ya desde la emisora así que hasta la próxima semana hasta la próxima semana Miguel ¡Suscríbete al canal!